Un hombre con orden de alejamiento mata a sus dos hijas de 2 y 4 años en Almería y luego se suicida. La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de dos niñas de 2 y 4 años y la posterior muerte de su padre, de 35, en la localidad almeriense de Albolodui. La madre, de 23 años, separada del padre, habría encontrado los cuerpos de las niñas en el cortijo al ir a buscarlas, ya que habían pasado las niñas el fin de semana junto a su padre debido al régimen de visitas que tenían. Una mujer llamó a la Guardia Civil para alertar que su expareja, también de nacionalidad rumana junto a sus hijas, habían ingerido una sustancia venenosa. La madre había señalado al padre de malos tratos y amenazas, cuyo juicio ya estaba señalado para el día 10 de abril. Poco más tarde, los agentes se desplazaron al lugar y encontraron a los tres fallecidos.